Bueno, y ya lo tenemos aquí en nuestros estudios a Vicente Costamaña, concejal, oposición en este Consejo Deliberante. Bueno, primera vez como concejal después de su intendencia. Vicente, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Ariel, un gusto. Bien, bienvenido. Y bueno, vamos a hablar un poquito porque ayer hablamos con el Intendente Méndez, con el Secretario General del Gremio SUEM del Este, por este tema de la situación de los empleados municipales, la baja del decreto que usted había firmado en junio del año pasado. Bueno, un poquito, ¿qué pasa con todo esto y con los 40 aproximadamente personas que podrían quedarse sin trabajo? Bien, algunos ya han renunciado a la estabilidad laboral fundamentalmente por promesas y por aprietes, dicho así de esta manera, de parte personal del municipio. Y otros no. Ahora algunos dicen que van a volver, les van a hacer otro tipo de contrato, van a dar de baja lo que nosotros hicimos, argumentando algunas cosas que no son ciertas, como por ejemplo que no había partida y la partida existía con el presupuesto del año anterior, lo que sí hubo una modificación aumentando los recursos para la asignación de recursos para cumplimentar con lo que se iba a hacer, que en el 99% de los casos del personal ya venía cumpliendo relaciones laborales con el municipio, simplemente lo que se hizo es cambiar la realidad laboral de estas personas. Lo hicimos en ese momento porque la ley exige 6 meses y lo hicimos de esa forma, no lo hicimos antes de las elecciones porque seguramente el argumento hubiera sido van a aprovechar electoralmente y pasan a planta para generar la posibilidad de que esa gente los vote. Entonces lo hicimos de esa manera, refinando la partida, nombrándolos por ordenanza y por decreto los empleados y obviamente en lo que por ahí también argumenta, de que no estaba en conocimiento el tribunal de cuenta y obviamente que cuando la orden de compra va al tribunal de cuenta, el tribunal de cuenta lo firma durante los 6 meses sin ninguna observación de ningún tipo, así que entendemos que estaba totalmente y absolutamente en conocimiento del tribunal de cuenta. Yo recuerdo que hace 6 meses cuando sucedió esto, el nombramiento que también fue polémico, le hicimos una nota a usted, y voy a este tema, el tema del costo, qué costo económico tenía sumar esa cantidad de empleados. Sí, que no llegaba a 200.000 pesos y que en algunos casos al empleado sí le aseguraba una estabilidad laboral, pero económicamente de bolsillo le significaba algunos pesos menos, pero no modifican un presupuesto en ese momento de 240, 250 millones de pesos, el 1% no era una cantidad muy complicada para pagarlo, así que nosotros hicimos de esa manera porque entendíamos que era la posibilidad de cambiarle la relación laboral a la gente que, en el reconocimiento de que había trabajado. Acá hay promesas, bueno, también hubo muchas promesas de campaña, de por ejemplo reducción del 20% de los impuestos y ahora aumentan el 30 más el 13, que no es el 43, es un poco más. ¿El 30%? ¿El 13 del 30% aumenta? Aumenta el 30% ahora y después va a aumentar el 13% del 30%. No es un 43% sale un poquito más, obviamente. Después también en respetar el derecho laboral, que también lo dijeron en campaña, que no iban a echar a nadie, no iban a dejar sin trabajo a nadie, le iban a mejorar las condiciones laborales, le iban a pagar mejor y en tiempo y en forma. Y obviamente acá están dejando y jugando sobre todo con la necesidad de la gente en el tema laboral, que es un tema muy complejo. Así que bueno, por eso en los argumentos que ellos dan, nosotros venimos a dar nuestra versión de cómo fue, el por qué y bueno, después la gente en su momento sabrá valorar y dar la razón a quien entiende que la puede tener, contando nuestra verdad. Y que también pensar que aquella gente que se queda sin trabajo, están en todo su derecho de exigirle hacer un juicio al municipio, porque obviamente va a haber más de uno que estoy seguro que lo van a hacer, reclamando su derecho, que así lo entienden, que así nosotros también lo entendemos, y los juicios se saben cuándo empieza y no se saben cuándo termina ni cómo. Entonces, esto también hay que tener la previsión del caso. Si bien el gremio vino en el día de ayer a estar presente con los empleados que recibieron esta baja del decreto, ¿se dirigieron a ustedes también a la oposición para ver si le pueden dar una mano, en qué situación están? ¿Los empleados? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, nos han llamado. Sí, por supuesto, nos han llamado. ¿Qué acciones van a tomar ustedes con ellos? Nosotros lo vamos a acompañar en lo que nosotros determinamos, en que creemos que estamos en la realidad y lo cierto, entonces lo vamos a acompañar en la medida que ellos quieran tomar. Bien. Y por eso venimos a decirle que hay alguna gente que ha renunciado, pero debido al apriete que han sufrido de parte de personales jerarquizados, donde dicen, che, tenés que renunciar porque después nosotros te vamos a tomar, te vamos a pagar más sueldo, bla, 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 bla. Bueno, obviamente algunos en su cuestión y en su necesidad accedieron, veremos si van a cumplir en el tiempo o no, pero la cuestión es que algunos van a volver a la realidad laboral que tenían antes de la estabilidad, ¿no? Que bueno, ya veremos después en tiempo si van a cumplir o no. Bien. Bueno, seguiendo con este tema, ¿se habla o se decía ayer, de que lo decía el propio intendente también, de que este nombramiento que hubo hace 6 años no fue un beneficio para ellos o un logro, sino que los estaban castigando los empleados de esta manera, poniéndolos, lo dijo el intendente, entonces se lo pregunto a usted. ¿Cómo lo ve usted ahí? No, la verdad que absolutamente nada que ver, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Aparte de las manifestaciones públicas dichas por el intendente que van a respetar a aquel que trabaje bien, va a seguir a aquel que no trabaje, bueno, a ver, ¿cuál es el motivo de, por una decisión nuestra, si, bueno, ahora vos entraste en la posibilidad de castigarte porque estás en esta situación? A ver, si lo manifestaron siempre y públicamente, que los que rendían bien se iban a quedar. Así que no veo motivo para plantear eso, me parece que totalmente fuera de término y fuera de lugar, absolutamente. Bien. Bueno, también se habla del acta de transferencia que usted firmó, 40 y pico millones de pesos de deuda del municipio. Bueno, para saber la otra campana, su versión y cómo es esto de esta deuda que llevó a una ley de emergencia. Bien, nosotros firmamos en el acta de transferencia y eso en su momento también aparecieron un par de cositas más que no estuvieron previstas y que esto es una realidad, pero nosotros se lo dejamos como una posibilidad que no la tuvimos contemplada porque recibimos una carta de documento dos o tres días antes de Sadaí con un juicio y algunas otras cosas más que hay juicios que ha ganado el municipio y que obviamente el juez tiene que regular los honorarios que no sabemos cuánto puede regular, que eso también va a tener que pagar en su momento el municipio, pero no podemos ponerlo como deuda por lo tanto, por no saberlo. Lo que pasa es que contado de una forma se puede interpretar, contada de otra forma se interpreta de otra manera. Por ejemplo, la provincia le debe al municipio de Balnearia 66 lotes, el plan lo tengo, sin la obligación del agua corriente, porque ellos saben perfectamente que el agua corriente no se puede hacer y que la plata que mandaron era para hacer el alumbrado y el cordón cuneta y el ripio. La provincia tiene que pagarle al municipio por esos lotes. Por esos lotes y después la provincia no los pagó, y eso firmamos convenio en el 2016. Y al valor de mercado de hoy, cuando en su momento lo tasaron en 190.000 pesos, al valor de hoy creo que están en 300 por lo menos, así sacando un número rápido, 66 lotes son casi 20 millones de pesos. Así que hay que contar la verdad completa, no la verdad media, porque la verdad media me parece que suena mentira también. Entonces, es decir, yo recibí un pasivo tal, pero como toda cuestión pública o privada, hay un pasivo y hay un activo. Y en el activo está eso, y en el activo están los 60.000, más de 60.000 metros cuadrados del parque industrial a un valor de 12 dólares el metro. En un activo también está un futuro loteo de 40 lotes de un terreno que adquirimos cerca de Villa Maines, sobre la calle Florentino-Meguino, que también está en el activo, que a valor de mercado a lo mejor por la zona es un poquito menor, pero que también tiene su valor en 10, 12 millones de pesos. En el activo cuenta la obra en el hospital, en forma conjunta con la cooperadora, porque se hizo todo lo que Ruge Presa en ese momento nos exigía y empezamos a funcionar como tal antes de las elecciones. La obra en el salón de usos múltiples, donde está funcionando el punto digital y todas las oficinas de las universidades. Cuenta como activo también los camiones nuevos, las palas nuevas y el equipamiento nuevo que se adquirió. O sea, eso también hay que contar como parte de la historia y no contar solamente una parte. Y cuenta también, y tampoco se dice, pero por eso venimos nosotros a refrescarlo y a decirlo, que la pileta se abrió en tiempo y forma porque nosotros nos pusimos a disposición, el encargado que era Fabricio Galfres se puso a disposición con ellos, hicieron todo lo que correspondía y hoy está funcionando como corresponde. No con los resultados, creemos nosotros, del año pasado, porque hay mucho menos gente que va a la pileta, no sé cuál es el motivo, pero sí que está funcionando en tiempo y forma. O sea que los servicios siempre se han cumplido como corresponde, así que me parece que también esa parte del activo tienen que contarla. Y si no la cuentan ellos, lo vamos a contar nosotros. El tema coparticipación, que es un tema que siempre todo el municipio quiere, o toda la gente quiere saber cuánto recibe coparticipación la municipalidad de Balnearia, si esto se pagó o se va a pagar, por el tema de la adobe, para saber de eso, de dónde se paga, de dónde llega. Nosotros, la coparticipación siempre se recibió en tiempo y en forma, absolutamente siempre, que eso sí, destacar, más el aporte del Fofindes también, que debemos estar aproximadamente en unos 5 millones y medio de pesos en giro de la provincia, en las dos quincenas, más el aporte del Fofindes. En la cuenta, de ahí hay que, obviamente, descontado lo que significan aportes, del APROS, aporte personal en la caja de jubilaciones y algunos descuentos que siempre existen. Pero hay una herramienta que nunca la utilizamos porque no pudimos, porque éramos de otro color político, que es el adelanto de coparticipación. El adelanto de coparticipación se puede pedir adelantado, de hecho, la Municipalidad de Córdoba, perdón, el 11 de diciembre, pidió 90 millones de pesos adelantados para pagar los sueldos de noviembre. Acá dice que los sueldos de noviembre no los quieren pagar porque es parte de la gestión nuestra. Cuando la coparticipación de diciembre corresponde al mes de noviembre, entonces es una tontera plantearlo desde ese lugar, obviamente con la complacencia del gremio que no dice nada, pero que no corresponde no hacerlo, por un lado. Y por el otro lado, también hablando nuevamente de lo que es el tema deuda, sobre un presupuesto de 300 millones, 42 millones de pesos, son el 13% de lo que maneja el municipio en un año. Entonces creemos que es una cifra que se puede tranquilamente manejar. A ver, nosotros lo veníamos haciendo, con acuerdo con proveedores, con acuerdo con personal jornalizado con pago de cheque a 30, 60 días, y proveedores por ahí algunos un poco más, pero en total acuerdo con todos. Y los que no estaban de acuerdo, esta es la forma que tenemos de funcionar, decían, no, no me sirve, listo, no se compra. Se cuestionan también el tema de los pagos a 60, 90 días, que hacían su gestión y que ahora se pagan efectivo. Sí, pero dejando de pagar un montón de cosas. A ver, esta es la otra realidad. A ver, si está tan mal la municipalidad, dejan de pagar cosas y pagan en efectivo como ella. Aparte, me parece hasta fuera de lugar en el primer momento de pagar una quincena, llevarlo al empleado a la muni, sacarle la foto, darle la plata. Me parece que es un agravio innecesario a la gente que está trabajando. ¿Por qué en su gestión el municipio no podía pagar en tiempo y forma o dentro de lapsos más cortos? ¿Cuál era el inconveniente? Porque nosotros entendíamos que teníamos que funcionar y apuntamos a la decisión de funcionar el hospital como estaba funcionando, invirtiendo, no digo gastando, invirtiendo más de un millón de pesos mensuales en el funcionamiento del hospital tal como lo teníamos. Hoy se ha achicado muchísimo, pero se ha achicado la responsabilidad que tiene que tener el hospital, ya parece un dispensario más que hospital. Salió un comunicado que dice que el hospital no está habilitado para... A ver, esa también es otra verdad media. Nosotros trabajamos con Ruge Presa. Ruge Presa nos dijo cuál es lo que teníamos que hacer y nos pusimos a disposición y empezamos a trabajar en forma conjunta. Están la gente de la cooperadora que participó en las reuniones cuando vienen los arquitectos de Ruge Presa. Hicimos la obra que nos pidieron, empezamos a funcionar, hubo un par de cositas que había que mejorar, pero nada más que eso, pero funcionaba. De hecho, hicimos cirugía, hicimos parto, hicimos lo que correspondía desde abril hasta diciembre. Hoy dicen que no puede, pero la realidad me parece que es otra, que están peleando con los recursos humanos que tenía el hospital, maltratando a los recursos humanos que había en el hospital. Entonces, hoy hay un malestar, hoy hay una... están derivando absolutamente todo, pero creo que no se debe a que no se puede funcionar, sino que no están los recursos humanos necesarios para funcionar como si lo teníamos nosotros. Entonces, nosotros en la salud siempre hemos sido cuidadosos, es una responsabilidad demasiado grande que tiene el municipio, y lo cual nosotros invertíamos muchísimo. ¿Pero por qué? Porque sentíamos que era nuestra obligación y era nuestra decisión y así nos acompañaron durante mucho tiempo. Y también que esto es complicado porque en salud doma dos no es cuatro, y si te ingresan un millón no pensé en gastar 800 y cumplir con los servicios que corresponden, porque el día que ocurra algo vas a tener una responsabilidad enorme sobre tu cabeza. Eso por un lado. Y por el otro, como lo manifesté también en las últimas reuniones del Consejo Deliberante, es decir, había gente que necesitaba trabajar y nosotros no les regalamos. Dicimos, che, vos necesitás trabajar, nosotros no necesitamos, pero sí podemos darte una mano. Vos venís a laburar, pero nosotros tenemos esta forma de pagarte. ¿Te sirve? Sí me sirve. Listo, va. Es un acuerdo mutuo que tenemos, igual que con los proveedores. Hubo proveedores que nos dijeron, no, así no nos sirve. Listo. No vendió el municipio. A los tres meses cambiaron su postura y vinieron y me dijeron, intendente, necesitamos venderle, aceptamos cheque de 60, 90 días. Listo, bárbaro. Estaba acordado con cada proveedor o empleado en ese... Exacto. Usted, toda la oposición, no votó a favor de la ley de emergencia. Por supuesto. ¿Hacía falta una ley de emergencia en el municipio? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que... Porque la ley de emergencia, a ver, no sé, pregunto, lo que habla o trata de la ley de emergencia es achicar lo más que se pueda. Creo que esta parte de los empleados puede ser, dependencias del municipio, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Por qué votan? Sí, a ver, ellos entienden que la ley de emergencia le da la herramienta legal para hacer un montón de cosas que las pueden hacer tranquilamente pasando ordenanza al consejo y nosotros también le planteamos que la necesidad que ellos tengan de reuniones, nosotros estamos disponibles en enero, febrero, en el horario, el día que ellos indiquen no hay ningún problema para tratar las cosas, creíamos que no era necesario. Ellos entendieron que sí, es más, la tarifaria, en el aumento de la tarifaria la trajeron sobre la hora, dijimos, esto no lo podemos aprobar y lo de la emergencia también lo pasaron dos días antes, un día y medio antes, siendo esto muy delicado, hay que tratarlo muy bien, hay que conocerlo muy bien en todos los puntos, no estamos en condiciones, pedimos una semana más, no nos dieron esa semana, lo aprobaron, porque así tenían la orden del Ejecutivo y los concejales, entonces lo aprobaron de esa forma, nosotros entendíamos que no y yo ahí mismo le dije de la herramienta del adelanto de coparticipación que nosotros no habíamos podido atender y bueno, por ejemplo, el Presidente del Consejo argumenta el porqué del aumento de ese porcentaje que nosotros nos decía que parecía excesivo y él manifestó que copiaron a la Municipalidad de Córdoba, hay una pequeña diferencia entre la Municipalidad de Córdoba y Balearia, pero lo que no le copiaron es pedir el adelanto que sí el Intendente de Córdoba pidió para pagar los sueldos de noviembre, entonces para algunas cosas es... ¿Y qué diferencia hay? Porque a ver, el Consejo Deliberante tiene la mayoría de quien está de turno, sabemos, el partido, ¿qué diferencia hay entre una ley de emergencia o pasar todo por Consejo? Ninguna. ¿No le da alguna facultad especial, una ley de emergencia al Ejecutivo? Los tiempos nada más, que los tiempos lo podés suplantar diciendo convoco a una reunión extraordinaria de hoy para el jueves. Y el tema, bueno, de la ley de emergencia también es para ahorrar, para ahorrar dependencias, para ahorrar cómo es el gasto, o cómo lo ven ustedes, si tiene más o menos gasto el municipio de esta forma, de la familia de Andes o la de ahora, o eso no lo ven ustedes, lo pueden ver, es que todavía, en principio vamos a ver cuando esté liquidado el mes de enero, porque obviamente el mes de diciembre fue nada más que de 20 días, pero, a ver, se crearon cuatro secretarías, dos direcciones, contratos de dos o tres abogados, personal en el hospital como personal a cargo, o personal a cargo por la duda hasta que venga otro, y todo ese tipo de cosas, que vamos a ver a la postre si realmente hay una reducción o no, y si no hay una reducción que eso dé pie a que se pueda presentar un recurso para que se caiga la ley de emergencia, ¿no? Porque si la ley de emergencia está justificada teóricamente para ahorrar, y así está armando una estructura bastante grande y bastante importante, con sueldos que no son, nadie trabaja de honor en ahí, así que bueno, vamos a ver y analizar en tiempo cómo va a ser este resultado económico. ¿Hasta la apertura de sesiones en marzo no hay reuniones de consejo? Salvo que el consejo, que el ejecutivo mande alguna extraordinaria, como el presupuesto que está reconducido, que lo puede enviar al tratamiento en las sesiones extraordinarias. Puede ser, hay una facultad que tiene, que la puede usar, y que nosotros, como le dijimos, estamos a disposición los días y los horarios que haga falta. Bueno, acá una siguiente pregunta, ¿cuánto debía la municipalidad, si tiene idea, porque me está hablando de cuánto debía la municipalidad cuando hubo cambio de gestión política en los noventas, con el proceso de Trujillo a Pico, si era necesario en aquel entonces también una emergencia económica? Y aproximadamente era un millón de dólares la deuda en ese momento, y también a los 3 o 4 meses de gestión del Intendente Carlos Pico vino una auditoría por la caja de jubilaciones y que salió un monto importantísimo de deuda del municipio, aparte con la provincia también. También, bueno. A ver, mucha gente por un lado, y bueno, las elecciones fueron casi 50-50, se podría decir, técnicamente hubo una diferencia muy chica, dentro del departamento de San Justo fue una de las más acotadas, 30 personas de diferencia, que ganaron una elección, por eso está muy dividido también, balnearia. Hay gente que dice, y toda municipalidad te recibe una deuda o un pasivo de esa manera, y otros dicen, no, lo tienen que jacuar de cero, como tal municipio, como tal otro. Sí, a ver, primero que son con todos los municipios, y la realidad no siempre es la misma. A ver, no es la misma la realidad de balnearia que Freire, por ejemplo, que somos poblaciones parecidas, ellos deben tener unos 500 o 800 habitantes más que nosotros, nada más. Pero la realidad económica es totalmente distinta, totalmente distinta a Marul, en la recaudación, en la coparticipación. Marul recibe la mitad de coparticipación que recibimos nosotros. Entonces nosotros tenemos 7 colegios rurales, tenemos colegios primarios, tenemos un montón de cosas que otros municipios no tienen, y una realidad social y económica diferente totalmente, que puede ser Miramar, Chipión, ni hablar de Paquita, ni hablar de Porteño-Brigman. Entonces, nada es comparable con otro municipio de similares características en cuanto a cantidad de habitantes, o un poco más, un poco menos. Hay realidades sociales diferentes. Comparándolos ya con otro municipio, hace muy poco también a través de las noticias nos informamos del mismo caso que ocurre acá en Balnearia, en la localidad de Ceres, pero con, al revés, el que ingresa es un radical y el que se va a un peronista, que también dejó un decreto con nombramientos, también dejó esta deuda, como se dice, con ese pasivo. Las mismas situaciones, la misma situación pasa en Ceres. Parece calcado incluso cuando lo leíamos en la nota. Sí, lo que pasa... Nada más que con la política, ¿no? A ver, la cuestión política es que el que entra tiene que tener un justificativo para hacer un montón de acciones que de otra forma no las podría hacer si no lo justifica de alguna manera, entonces eso es lo que hacen normalmente. Realmente, nosotros creemos que se puede funcionar igual y que obviamente ellos, la gente lo eligió ellos, tienen que gobernar, nosotros vamos a acompañar en lo que creamos que está bien, pero también vamos a defender lo que nosotros entendemos desde nuestra verdad que hicimos bien. Y obviamente hacernos cargo de las cosas que hicimos mal, porque evidentemente cosas hemos hecho mal, por eso no nos acompañaron, pero también sí, a ver, decir que en 16 años no se hizo nada o que todo está mal, es contar una parte, y por eso digo, la verdad contada media termina siendo una mentira. A ver qué dice por acá, dice la coparticipación, voy a tratar de traducir un poco, a ver si está bien escrito. La coparticipación, el Fofindes para el hospital y además reciben para el PICOR de la residencia, la guardería, la Pablo, Julio, la Vicente, es mucha plata, es mucho dinero. Sí, pero eso está destinado a cuestiones específicas, digamos, tanto el Fofindes como lo que es este PICOR. Bueno, algunas preguntas de los oyentes, pero bueno, más que todo era para tratar este tema del tema de los empleados, que lo que están esperando también es que todos hablen, que todos los actores en esta situación hablen por la familia, por lo que es salir después a buscar trabajo si se quedan fuera del municipio, un tema muy sensible, más allá de todo lo demás, que también había que tocarlo. Bueno, me parecía interesante escuchar la posición que tienen ustedes y si, bueno, tienen un lugar, muchos, a ver, nosotros estuvimos ayer y tuvimos que esperar a que termine, le cuento a la audiencia que por ahí no lo supo, fuimos primero, le hicimos la nota del intendente, después tuvimos que esperar para hablar con el secretario general Leonardi, porque estaba en reunión charlando con los empleados y no lo queríamos molestar, pero no había 40 empleados, había 10 como muchos, no estaban todos. O sea que muchos por ahí no estuvieron hablando con el gremio, o buscan que otros lo defiendan otras personas, o la oposición, no sé. O por temor. No sé por qué no estaban ahí. Por temor. Por eso le pregunto, porque como no los vimos ahí, por ahí se llegaron a ustedes. Porque la forma de que tuvieron de presionar a la gente, si vos renunciás que después nosotros te tomamos de nuevo, te vamos a pagar de esta forma y después de acá 5 o 6 meses vas a tener la efectividad de nuevo, pero ahora necesitamos, a ver, el elemento de presión que utilizaron, que algunos accedieron para, creyéndole y pensando en cuidar su realidad laboral, vamos a ver con el tiempo qué es lo que pasa, pero a causa de ese modo operante que han tenido con todo y cada uno de los empleados, es que había poca gente. Bueno, Vicente, muchas gracias por venir aquí a la radio, como siempre tienen las puertas abiertas para cualquier cosa que quieran dar a conocer, como concejales del municipio. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto volver nuevamente en otras circunstancias, pero ojalá también tengamos el gusto de volver para dar buenas noticias para nuestro pueblo en su momento. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nosotros, el concejal Vicente Costeamaña, hablando de esta situación en el municipio.